Un niño celoso por el nacimiento de su hermano. Mi padre cada noche llenaba a mi madre de leche. Mi padre tenía mucha leche. Él añora la leche materna. Necesito una teta, solo para mí. Si me la puedes enviar, hazme una señal. Le pedirá a la Luna una teta solo para él. Tenía las tetas más llenas que nunca. Era buenísima. Me gustó, ¿no? De repente la vi. Lo había conseguido. Me pareció que tocaba la Luna. La teta y la Luna.